¡Hola! Somos Michelle y Marie y vamos a presentaros un libro que todos los pequeños franceses han leído al menos una vez, que se llama Rul Galet, un libro escrito por Nana Caputo en el año 1950 con la ayuda del escritor, del editorial Pierre Castor. Cuenta una historia donde varios animales que tienen hambre corren después una tortita cocinada por una abuela muy buena a la cocina. Pero, ¿por qué hemos elegido este libro? Realmente disfrutamos este libro porque nos recuerda a nuestra infancia. Además, está una historia divertida con dibujos de animales muy bonitos, adaptada a todos los niños que van a encantar mucho escuchar esta historia antes de dormir. Esto es un exato del libro. Ruedes, ruedes, siempre más lejos y encuentras un conejo y un otro. Soy la tortita, la tortita. Soy hecha con trigo, ha sudado en el ático. Me ha puesto a refrescar, pero ha preferido correr. ¿Cuál gam si quieres? Gracias por haber escuchado a nosotros. Esperamos que ahora tengas ganas de leer el libro Rul Galet. Y hasta pronto para otras reseñas de libros, uno más interesante del otro. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina